Música Bueno, quiero agradecer a Dios y a mis padres por este apoyo moral que me ha dado en todos estos años para yo terminar satisfactoriamente mis estudios y darme esta carrera, para mí, lo más importante, la mejor de las experiencias que me ha dado. Música Chicos, buenos días. Hoy es el día tan esperado por todos. Después de seis años de haber compartido de todo, desde alegrías, tristezas, nuevas amistades, decepciones, exámenes y mucho que estudiar, hoy por fin nos graduamos. Feliz, feliz todos porque somos una promoción unida, somos una promoción de que sabemos tenemos mucho futuro, confiamos cada uno entre nosotros, espero que hoy sea como todos los hemos deseado. Pasenla bonito, diviértanse bastante en la noche, hasta las últimas. Música Hola a todos chicos, bueno, el día 11 de julio nos estamos graduando, recontra felices porque fue mucho, mucho tiempo de espera, después de seis años de espera, al fin nos graduamos. Bueno, aprovechar esta oportunidad para poder agradecer a nuestros maestros, docentes, por habernos impartido todas sus experiencias y conocimientos y gracias a ellos pues podremos ejercer nuestra profesión, en donde vayamos, tengamos en cuenta los consejos que día a día nos han dado y sé que para cada uno de nosotros va a ser de muchísimo, de muchísima importancia y de mucho valor. Estamos recontra agradecidos a todos los maestros y a todos los profesores y bueno, estamos recontra felices. Música 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 Música